buenos días bienvenidas bienvenidos a esta nueva recarga activa hoy es jueves 14 de diciembre y vamos a comentar la actualidad del videojuego con juan salas que tal juan hola pep que tal muy buenos días la verdad que bien fíjate que todavía no he desayunado pero pese a eso tengo bastante energía cosa cosa rara entonces lo sé bien bien contento ya se acerca la navidad se termina el año dentro de poco tendremos que decidir los mejores juegos de año para night son unas fechas muy muy bonitas llenas de ilusión tú qué tal cómo estás mal dame algo préstame un poco de esa energía juan porque yo no tengo vaya he dormido fatal esta noche he hecho varias cosas pero ninguna de ellas ha sido lo que quería hacer que era jugar a god of world ragnarok valhalla no puede jugar por la noche si había hecho un par de partidicas al mediodía y estoy bastante dentro mucho más de lo que pensaba al ver el primer tráiler el anuncio en definitiva de este dlc gratuito con estructura de roguelike y hablaremos en algún otro momento pero vaya por mí si te parece bien tiramos ya con los con los titulares con las noticias de esta mañana a por ello sin más dilación has hecho el resumen de nintendo juan ayer comentamos el rap de playstation y el year in review de xbox y desde hace unas horas tenemos también disponible pues eso las estadísticas de las partidas de este 2023 en switch y está gracioso me gusta mucho como se presentan estas movidas en todas las plataformas no he hecho ni el de nintendo ni el de playstation pero este año creo que es la primera vez que voy a poder hacer el de steam lo cual me hace me hace bastante feliz la verdad igual cuando cuando estemos de vacaciones hago todos de golpe y así compruebo que tal me ha ido el año bien bien los titulares decía tenemos por aquí por ejemplo que insomniac no sabemos cómo están con lo del hackeo pero ayer anunciaban en twitter que la próxima actualización de spiderman 2 llegará un poco más tarde de lo previsto a principios ya de 2024 si este new game plus o nueva partida más me ha gustado eso es una forma de decir lo que no tenía en mi cabeza llegará a principios de 2024 no será la única novedad para el marvels spiderman 2 también tendrá la opción de repetir misiones cambiar la hora del día una serie de cambios que tenían previstos tanto en insomniac como otros que han añadido después de escuchar a la comunidad el mensaje lo publicaron ayer en twitter típico comunicado de empresa de videojuegos que nos da un poco de miedo ya no por la mala costumbre de ver una pantalla así con mucho texto y decir madre mía qué ha pasado pero en este caso siempre siempre claro claro sí pero en este caso dentro de las más noticias me parece como la mejor posible oye mira esto va a llegar pero no sabemos todavía cuándo exactamente podéis esperarlo para principios de 2024 vale perfecto trabajad bien que haya todo bien mucho ánimo no no el típico pantallazo amarillo de cyberpunk o los últimos que he visto este año no de disculpas o de cerrar empresas y demás entonces bueno esto es un alivio por suerte pero no deja de ser un retrasito no quiero decir estaba previsto para antes todo esto es un retrasito pero quiero decir que dentro de las más noticias que podemos ver con estos comunicados esto me parece la más suave y algo bueno bastante digerible podría ser peor desde luego seguimos con malaga jam que ayer anunció su próxima edición y vendió todas las entradas en nada un par de minutos no sí sí yo creo que ni siquiera llegó a los dos minutos fue tremendo anunciaron simplemente ya estaba disponible la venta de entradas para la edición de enero del 26 al 28 de enero se celebrará la edición de de enero hacen dos al año esta es la que está adscrita la global game jam y luego está la que hacen en en verano que fue por la que entrevistamos en su momento en una pildorita tanto a lucía herrero como a raúl lópez presidente y vicepresidente de de la asociación y nada pusieron el tweet este es el cartel hecho por renato meyer que también su en el en el reload esta es la web y a los dos minutos dijeron bueno pues entradas agotadas tenían ya preparado incluso el una ilustración con la bandeja de galletas que salía en la primera ilustración pues vacía no de todo mundo que se ha comido las galletas es verdad que todavía nos podemos apuntar a la lista de espera por si alguien causa baja y que bueno se podrán jugar a los juegos que se creen en este fin de semana después en en itch o pero los que quisieran acudir para participar seguramente lo tengan difícil porque las ganas de participar son altísimas bien bien hace unas semanas me suena haber visto en twitter no que subieron bastante el precio de las entradas pero creo que ya con la reacción en ese momento ni te cuento viendo cómo volaron ayer quedó más o menos claro que supieron explicar no el porqué de ese incremento con unos costes que son los que son y y bien bien o sea ganas de ver una vez más que sale de aquí si es verdad que anunciaron imagino con cierta preocupación por si acaso por cómo recibe la gente a la subida de precios es delicado siempre aunque claro claro justificado complicado entiendo la preocupación pero vaya es lo que dices pep que la gente reaccionó muy bien estaba también muy bien explicado se podía ver por qué subía el precio y que se iba a cubrir con esa subida y lo que dices que la respuesta ha sido fantástica de su comunidad pero toda la gente interesada en participar en la málaga jam que siempre se queda mucha gente fuera pero también nos explicaron el porqué al final tiene un aforo limitado porque al final necesitan poder cubrir todo lo que tienen que cubrir no en este caso van a ser 300 personas creo que es un poquito más que la anterior edición que lo limitaron un poquito para poder cubrir todo necesitan mucha gente para poder ayudar a todo el mundo y que funciona así que yo creo que sea una edición fantástica otra vez seguimos con un poco más de desarrollo español aunque en esta ocasión desde super mega team lo que anunciaron es que paralizan el desarrollo de the wandering prison su próximo proyecto porque no han encontrado los socios la editora supongo que pueda ayudarles a sacar este proyecto adelante después de creo yo hacerlo muy bien con night witch estaba super guay su último proyecto si es una noticia que nos entramos ayer por un hilo en twitter precisamente super mega team explicando justo eso que tenían que paralizar la producción de este juego por no haber encontrado estos socios también explicaban en el hilo en qué consistía el juego como que es lo que habían hecho hasta ahora que era un rock light en una especie de prisión que tenía elementos fantásticos variados entre ellos la inspiración del castillo ambulante puede ser más evidente en el arte principal que se ve en el primer tweet es seguramente lo primero en lo que podamos pensar pero vaya sorprender por eso porque es un estudio que ya en 2014 una entrevista en a night precisamente al fundador del estudio enrique corz que lleva mucho tiempo por tanto en el sector que ha hecho juegos con un buen reconocimiento y a la vista está cuando ayer saltó la noticia mucha gente decía eso no que este night witch había sido bastante bueno entonces una pena ver si esto hace que se mueva un poquillo todo y que haya algún socio que se quiera sumar para que el equipo cuando sea pueda sacar de la nevera creo que era el tribunal inglés este proyecto también tenemos un par de viejos conocidos que llegan a móviles de una forma u otra el primer little nightmares mientras esperamos el tercero estaba ya en el teléfono el very little nightmares pero ahora llega el de verdad entre comillas de hecho está disponible tanto en ios como en android no si lo anunció yo por lo menos lo vi en el canal de bandai hace un par de días el lunes igual fue cuando dijeron que iba a salir a esta semana es cuando ya ha estado disponible en ambos dispositivos como dice esto es la versión normal no es una versión lite sino es el little nightmares original para amenizar un poco la espera hasta que llegue la tercera entrega y bueno también dentro de un tiempo no ya mismo pero dentro de poquito dentro de poco más de un mes el 18 de enero es cuando llegará en este caso creo que sólo a ios no no para android una pena el art of rally también me suena que había estado ya en una recarga activa más o menos reciente porque lo esperábamos para antes entiendo que hay también hay una dosis de retrasito si de hecho si ves el tweet de noodle cake me hace mucha gracia porque hay un comunicado extenso en el que explican todo y está muy bien pero en mitad del comunicado podréis encontrar la famosa cita de de miyamoto no la típica de cuando los juegos se retrasan y demás que yo creo que habéis hablado ya muchas veces que no está claro si es uno de miyamoto pero bueno es la cita de miyamoto así que adelante atribuida desde luego muy a menudo a miyamoto y acabamos con un poco de netflix one esto te va a gustar vaya vaya he visto ahora un tráiler un picadito con varias novedades para el catálogo de suscripción de la plataforma y también había una entrevista en axios no sé si la viste con el máximo responsable no la he visto no que bueno te diría que no cuenta mucho que habla de 10 proyectos en desarrollo en sus estudios internos y creo que acuerdos con 90 juegos más o sea al final lo que hace es insistir en lo decidido de la apuesta de netflix por los juegos a pesar de que sigue siendo una parte poco conocida de la plataforma o de la suscripción por el porcentaje de usuarios que acaban probando estos títulos pero yo creo que llevan un tiempo ya demostrando ese interés por los juegos se los están tomando en serio desde luego si si sin duda a ver quien solo escuché a recarga activa o quien no haya escuchado todavía el reload que sale hoy mismo en patreon igual no es consciente de lo pesado que soy yo con netflix pero es una cosa con la que insisto bastante sobre todo por escrito en netgames.com pero vaya yo me alegro de esta apuesta de que sea algo así de firme cada año hay más juegos y yo creo que en general no cesan en su intento de crear una plataforma interesante creo que le ha venido incluso bien la competencia porque ahora que está Crunchyroll con un catálogo muy chiquito en netflix bueno pues puede exhibir músculo es decir tenemos ya más de 80 juegos y los que van a llegar es verdad que en The Game Awards creo que fue cuando se anunciaron en el pre-show un par de juegos que venían de la mano de netflix esta secuela de Golden Idol el Harmony también era con Netflix al final sale hoy mismo la trilogía de GTA ha sido un año con mucho lanzamiento interesante en este vídeo precisamente que se subió ayer aunque esta mañana he visto que lo habían borrado había subido otro no sé si es que han cambiado algún dato o qué pero básicamente el vídeo es el mismo anunciaban tanto los juegos que han salido recientemente como este Farming Simulator si es más lejos como todas las novedades estos Coming Soon que llegarían en 2024 creo que el principal nombre es el Sonic Mania la verdad sé que yo tengo más ganas de probar de los que llegarán el año que viene pero también tienes el Cozy Grove Camp Spirit el Monument Valley el Fashion Verse y el Game Defticon nada mal la verdad bueno un poco tarde con el Sonic Mania que está muy bien pero Apple Arcade por ejemplo tiene su propio Sonic con el Dream Team bueno Apple Arcade empezó muy bien y se le pondo después Pep en esta guerra no que está bien no pretendo defender Apple Arcade no me está convenciendo desde hace mucho tiempo pero Netflix tiene que hacer ya lo del PC y la tele sí 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 estaba en beta lo del streaming se anunció en verano y en esta entrevista justamente lo vuelven a mencionar pero como algo a medio plazo no parece que sea inminente y yo creo que esas ganas están un poco limitadas con las pantallicas del móvil pero bueno sí 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 claro es que el Death Cells por ejemplo que ya está disponible o el Death Door que también está disponible o el Hades que llegará el año que viene a mí no me interesa mucho si no me pones un mando porque es que con el dedo no quiero jugar porque lo paso mal otros juegos sí que funcionan muy bien pero estos en concreto no sí sí he dicho acabamos con creo para presentarlo de Netflix pero no había visto que tenemos la lista también de juegos que llegan a Playstation Plus Extra y Premium estamos ya a mediados de mes la semana que viene a destacar por supuesto como siempre que pasa a saludar este GTA V pero también se puede probar un Stranger of Paradise Víctor se enfadará si no lo mencionamos hombre se enfadará con razón después de que lo analizó y que nos habló mucho de él estaría feo no mencionarlo yo he apuntado aquí que sale en el próximo martes pero ahora no sé si es el lunes o el martes pero bueno jugaría que sea el martes 19 en el blog de Playstation está toda la información son muchos juegos la verdad Mega Man 11 puede ser un tren llamativo si tenéis también el Playstation Premium Classics incluirá el Mega Man Legacy Collection 1 and 2 así que bueno los fans de Mega Man pueden estar contentos yo de aquí me voy a fijar o me he fijado en el Tiny King un juego que analizó Oscar y que además recibió muchos premios por su traducción al castellano en este caso también conozco a quienes lo tradujeron pero es verdad que recibió premios internacionales por su traducción así que yo creo que es un juego divertido y que encima cuenta con traducción al castellano y que está muy bien así que atrope con Tiny King sí, sí está súper bien se estrenó en Game Pass y se comentó bastante su lanzamiento en ese servicio pero creo que hace poco se marchó no sé si sí, sí me suena que si no se iba a marchar hace poco estaba a punto de hacerlo sí, leí hace poco esa noticia sí se ha mudado vaya al servicio de Playstation y en un sitio u otro es verdad que recomendamos echarle un un ojo a Tiny King y ahora sí hasta aquí la recarga activa de hoy ya solo le queda una a esta semana gracias Juan por haber comentado la jugada y hablamos ahora gracias a ti Pep hasta luego chau chau x